Un ejemplo, esto lo tengo almacenado, son 10 mil billones de toneladas, la gente mordisquea Diario, Jaime, y diario son tres veces por día, 10 mil billones de toneladas en un mes, se comieron una cuarta parte, otra, otra, y otra Eso es la pandemia, ¿me entiendes? Son gente supuestamente de guerra, son gente de empuje, que no creen pendejadas, Jaime, otra Cuando ya empiecen por acá, ya nomás les va a quedar el pescuello Se van a comer entre ellos, el que vaya para allá se lo van a tragar, va a valer verga ¿Me entiendes? Eso es lo que te estoy diciendo, no es una cosa de que hay que decir el otro y que está en contra uno de eso Pero no, el saber escuchar es idealizar tus palabras, es como ahorita, yo anoche le tomé una parte, ¿verdad? Pero agarré y digo, estoy tomándole de nuevo, y ya le llegó aquí ¿Qué voy a hacer cuando llegue yo al fondo? Eso es lo que te quiero dar a entender, no es una cosa de que así que esté el otro Ahora, supuestamente México es un pueblo de lucha Ahora que van a promover los saqueos A comportarse, ¿me entiendes? Porque el hambre los va a mover como animales El no poder laborar por esa chingadera Este es un país de ignorantes ¿Quién le está dando a entender a México? ¿Me entiendes? Que tiene más capacidad de pensar y de idealizar que México, güey Si México se frena, vamos a decir, mira, a ver Puedes ver de que se le llegue la gente como piraña ¿Entiendes? Y vaya a los campos y... Y vaya al ultraje y al robo A robar gallinas, animales para comer Para la gente Debe ser consciente ¿Entiendes? Que lo que está haciendo el gobierno es un aceleramiento estúpido Y que esto del... Qué casualidad que se hizo ahorita Y se riega mundial Porque la inyección que van a poner Es para estabilizar el mundo Hay 10 mil billones de personas Inventen la chingada vacuna Y de 10 mil dejaron 5 mil billones 5 mil billones que van a tener Alimento para rato Eliminaron 5 mil o 7 mil billones de personas ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hacen? Que los que ya vienen, ¿me entiendes? Ya tienen alimento seguro Y es cuando van... Hoy escucha bien lo que te estoy diciendo Si quieres tragar y comprar Métete El número de la bestia Y agarra la TV Pásale Tú entras a una tienda Y te has fijado cuando un ladrón agarra algo Y suena la alarma, ¿va? No, 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 no Así A ver, pánate Acá tengo Tú Es como la pendeja Ya empezó la pinche mascarita Ya valió madre todo ¿Ya me entendiste? Como que nos dicen ¡Ey, la máscara! ¿Por qué crees que ni pelea la pinche aplastada Y se fue riendo? Se rió de ella ¿Entiendes? Y esa madre Así como empezó esa chingadera Que viene Lo que mi padre Dios dijo Y todos los que estén en resguardo de Dios No les va a faltar Ni alimento Ni cobijo Ni protección divina Amén Amén Pero hay que siempre saber escucharte Él te estaba sustentando Que la chingada Que es el otro Muchas veces, ¿verdad? Eso es como un doracaño ¿Me entiendes? Tú tienes la necesidad de ver un pendejo Que esté Que esté ahí representando una nación Vamos a decir Tu nación De tanto que ven ladrones Me entiendes Que hasta muchas veces Dicen que se ve y se pega ¿Por qué? Porque cada vez que llega alguien Es para chingar ¿No entiendes? Modacitas Bien prendiditas Y madre México quiere un presidente honesto El presidente es la presencia de un pendejo Que está sobre el partido Representando, ¿verdad? Nación o constitución Derivada A la nación ¿Ok? Entonces Todo México Quiere ver ¿Me entiendes? Una persona Que dirija con calidad Que vaya con esa Con ese recurso de vida Toman cuenta que La productividad Es el enlace A lo que tú quieres Güey No lo que tú reproduces O comes O mueves La productividad Debe de ser aquí Aquí Debes de ponerlo acá Porque aquí es el alma Aquí es donde entra el recurso del alma Y aquí se come Y cuando se expande Es el espíritu Amén Amén ¿Ya ves? ¿Sabes cómo actuaste ahorita Hace rato? Como cuando Como cuando todos Se alebrestaron Y fíjate Se fueron a la voz del pueblo ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que hacen? Apresan un servidor ¿No entiendes? De mi padre Dios ¿No entiendes? Y lo pisotean Y lo malmira Y lo desechan Y a los ciegos Que esto y lo otro Lo pisotearon Y lo escupieron Fíjate nomás Y a los que les devolvido La estancia de caminar Lo patearon ¿Sí me entiendes? Bien Ahora ¿A dónde me dices Que tiene recursos? ¿A dónde me dicen Que tienen ¿Verdad? La longevidad No nomás es de ser Longevo y ya No Simplemente merecedor De la luz Lo que tú hagas Y recolectes Material Esto salió de la tierra Lo que tienes adentro Ese líquido Salió de la tierra ¿Verdad? Uhum Somos agua y tierra